¿Qué es la otra de las medidas que proponemos? Normalmente se aconseja lavarse las manos y ponerse alcohol en gel y quedarse en su casa, pero si ustedes tienen que salir por algún motivo de casa o ir a trabajar o ir a comprar un medicamento o ir a comprar un alimento, la idea y el motivo principal de todo esto y la única forma que podemos combatirlo es usar un tapabocas. Usar un tapabocas o un barbijo para que nos cuidemos y no nos infectemos. Les recomiendo usar un barbijo como este que es de muy bajo costo, lo hizo caseramente una de nuestras vecinas, que les mando mi felicitación y agradecimiento porque cuando lo vi me han enviado un montón de barbijos o de tapabocas que hicieron gente de mi pueblo. Pero esto es ideal. ¿Por qué? Les voy a explicar el por qué. Porque ella, viendo mucha televisión y asesorándose con infectólogos tal cual, se da cuenta de esto, que es un barbijo doble, que es como una funda, lo interpreto así, es una funda. Y que dentro de esta funda le podemos poner un papel, una servilleta de papel, que tenemos un rollo de papel, todo el mundo puede adquirir a esto. Lo colocamos aquí y es la única forma de que el virus no va a entrar en nuestro organismo. La forma nos deja respirar porque es una tela 100% de algodón, que les aconsejo una tela o de los guardapolvos que tengan mucho algodón, que no tengan tanto poliéster, sino la que llamamos la multiuso. Eso es lo ideal. Con dos tiritas de elástico y eso es todo. Es de muy bajo costo y lo podemos hacer en casa, miren. Y lo más importante, que podemos respirar. Pero eso sí, cuando lo saquemos, no hay que sacarlo de aquí porque mi mano, si el barbijo está contaminado, tocamos y contamina a un libro, a un utensilio que tengamos en casa. En cambio esto se hace así, se coloca y se saca de aquí. ¿Qué hacemos después? Tiramos el papel a la basura en un lugar realmente controlado y esto con agua y jabón lo podemos reutilizar. Por eso este es el mensaje que le quiero dar específicamente a los jóvenes que quizás tengan vergüenza de usarlo en los barbijos. Pero si salen de casa, chicos, úsenlo porque nos estamos cuidando, se están cuidando ustedes, están cuidando a sus abuelos para poderlos ver el día de mañana. No minimicen esta situación, no la minimicemos porque es gravísimo, es gravísimo. Se está muriendo gente y ustedes son los únicos que pueden salvar el mundo, los que vienen. Entonces, tratemos de usarlo, seamos conscientes y nos ayudemos entre todos. En resumen, salimos de casa, usamos barbijo o tapabocas. Vamos a un comercio, usemos barbijo y tapabocas. No tengamos vergüenza, le exijamos al comerciante, le exijamos a las personas que están a nuestro lado, tomemos distanciamiento de dos metros porque el virus cae a los dos metros, no logra sostenerse en el medio ambiente. Muchas gracias por comprender.